¡Buenos días y bienvenidos al Fabián de Remorios Altos! Se va a disfrutar la decimocuarta jornada de liga en Fimera Nacional Femenina. Hoy recibimos la misión del equipo de Jóxido de Marcos, que presenta el siguiente equipo. Con el número 3, Gloria Muñoz. Con el 4, Rocío Muñoz. Con el 6, Marta Calde. Con el 7, María Ángeles Calde. Con el 9, Mireia Álvaro. Con el 10, Beatriz Cortés. Con el 10, Miguel Martínez. Con el 12, Miral Milla. Con el 15, Isabel Serrano. Y con el 18, Pablo Martín. El 12 de año, Roberto Calderón. Y por parte del club deportivo, Mónica Ján, Universidad de Granada. Con el número 4, Raquel Molina. Con el número 5, María Rubio. Con el número 7, Alvaro Alvaro. Con el número 8, Miria Reyes. Con el 9, Isabel Pastor. Con el número 10, María Cendría. Con el número 6, María Súper López. Con el número 7, María Súper López. Con el número 5, Perónica Martínez. Con el 14, Esther Cisteos. Con el 15, Álvaro Alcáez. Con el 16, Mariana Foxón. España. Y con el número 18, Perónica Martínez. Con el número 5, Raquel Monttínez. Vamos a colegiador del partido senado. Emilio Guilherme Sintisago Lara. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Pero! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Triby, no más que nada de él! ¡Volver! ¡Y! ¡Yambo! ¡Yambo! ¡Volver! ¡Yambo! ¡Yambo! ¡Volver! ¡Yambo! ¡Volver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Anda siendo los otros! ¡Vamos! 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 ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Equipo! ¡Lempeza! ¡Siguiente! ¡Vamos! ¡Demano! ¡Gracias! 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 ¡Veo! ¡Vamos! ¡ ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan! ¡Aplausos! 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 ¡Baste! ¡Aplausos! ...bañana. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!